Se acabó el misterio hoy, ahora en este momento se va a enterar de la identidad, nombre y apellido de quien es la mujer que acompaña a Rubén Sánchez, que Rubén Sánchez besa en el famoso video que todo el mundo está hablando, se entera aquí, miren, y después periódico de ayer, eso es así, esa mujer se trata nada más y nada menos, hay especulación de quien pudiera ser. Ay Dios mío, pero es Mirna Sánchez, la vez esposa de Rubén Sánchez, que se casó con él dos veces, recuerden ustedes que Rubén tiene una relación tórrida con la periodista Veronique Abreu Tañón, pues esa mujer que acompaña a Rubén Sánchez, que Rubén Sánchez se besa en un hotel de la capital, es Mirna Pérez, y saben que Brenda Gremarí y amigos televidentes, de forma exclusiva, Mirna Pérez reacciona y le pone punto final a estos rumores de infidelidad, vamos a ver y a leerles para ustedes las declaraciones exclusivas que nos dio Mirna Pérez, citamos, no tengo comentarios al respecto, la figura pública es Rubén, no yo, lo sucedido ese día ya pasó, repito esa línea, lo sucedido ese día ya pasó, lamento mucho lo que ha trascendido nuevamente, no haré más comentarios sobre el mismo y agradezco, se respete la privacidad de ambas partes, cierro la cita, que es eso, está confirmando que es lo que pasó, pasó entre tú y yo, gracias Mirna por la confianza, me da mucha pena, con Verónica Abreu está muy enamorada, él también ha dicho, nos ha dicho a nosotros que se iba a casar este fin de semana, lo cual es mentira, porque Rubén y Verónica se fueron hoy, de crucero WKQ, y hay que arde Troya, el crucero de la discordia, este fin de semana, esa cabina va a arder Troya, de hecho tenemos un audio exclusivo, supuestamente de la cabina, ahora mismo, de Rubén, de Rubén y Verónica, este weekend va a ser el más largo de la vida, es que están en cabinas separadas, eso nos da, mira, tirame un balde de agua fría en estos momentos, ay, 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 usted se enteró aquí primero en los centros, mire, después, gracias por nada, periódico de ayer.